Miren chicos, ya tenemos más de 122.000 de experiencia con solamente 5 botones y haremos hasta unos 150.000 Buenas tardes gente, y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un video donde vamos a la lupa y colocamos 33, 25, 24, 44, 70, 84 Le damos al mapa, seleccionar, partido privada y jugar Ok chicos, entonces, una vez que estamos aquí, nos tenemos que ubicar Vamos a ver a la espalda del conejillo robótico, este camión, justamente ese trailer Lo que tenemos que hacer es bailar, y a la derecha aparece este botón, donde esperamos mil segundos Ok chicos, entonces pasan todos estos minutos y colocamos el código, que primero aquí sería el número 6 Le colocamos por acá el número 7, y por último el 2, 6, 7 y 2 Le damos confirmar, y una vez aquí tenemos, pues 5 botones por presionar Nos vamos aquí a la derecha justamente, vamos a ver una bolsa de basura, que sería el primer botón de experiencia Luego nos vamos por aquí a la izquierda, donde está este tubo, y vamos a encontrar el segundo botón Nos vamos nuevamente por aquí a la izquierda, pasamos por aquí arriba de este automóvil Y a la derecha encontramos el tercer botón de experiencia Nos vamos por aquí atrás, abrimos la puerta, y si no me equivoco para este lado, encontramos el cuarto botón Y por último, pero no menos importante, bajamos Y por aquí, a la derecha entonces, donde están estas cajitas En el medio vamos a encontrar este último botón de XP Como pueden ver chicos, más de 80.000, 89.000, ya estamos en más de 90.000 Y así seguiremos aumentando, solamente con 5 botones Así que ya saben chicos, si les gustó mucho este jugazo No se olviden dejar su like, de compartir y de suscribirse para muchísimo más Nos vemos entonces, chao, chao, chao ¡Suscríbete al canal!